Agarrón entre Petro y Mauricio Cárdenas, el presidente acusó al exministro de suspender el metro subterráneo de Bogotá. Un agudo roce se registró entre el presidente de la República Gustavo Petro y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, por el proyecto del metro de Bogotá, el cual ha sido uno de los temas que más ha discutido el mandatario colombiano frente a la alcaldía de Carlos Fernando Galán. En esta ocasión, el jefe de Estado a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, arremetió contra Cárdenas acusándolo directamente de suspender su metro subterráneo. Usted, exministro, es el responsable de suspender el metro subterráneo de Bogotá, expresó Petro. Y es que al mandatario colombiano no le gustó un mensaje que publicó el exministro Mauricio Cárdenas en el cual le lanzó un sablazo frente a la situación por la que están atravesando los soldados. Presidente, me siento muy orgulloso de ser el ministro que aprobó las vigencias futuras y consiguió los créditos para que Bogotá esté construyendo el metro, dijo Cárdenas. Y avanzó en la publicación, tanta filosofía lo está llevando a perder el sentido común, mientras en el país no para la muerte de soldados que dan la vida por su patria, mientras el hambre y la pobreza aumentan, mientras la corrupción aparece en cada noticia. Presidente, el que va a dejar a Bogotá sin metro y a Colombia sin cambio es usted.